En un verdadero con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su muerte, me sigo voliendo azar. En un verdadero con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su muerte, me sigo voliendo azar. En un verdadero con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su muerte, me sigo voliendo azar. En un verdadero con suerte, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su muerte, me sigo voliendo azar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!